Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un huevo de pascua diferente. Vamos a montar un huevo de pascua con dos mitades. Esto es lo que vamos a utilizar. Bien, para empezar, como siempre, pues vamos a preparar el baño, el baño María, echándole agua al recipiente de abajo y después pondremos encima el cazo con la cera. Bien, recordar, fuego al mínimo. Siempre que empleemos cera, calentemos cera al mínimo y preferiblemente al baño María. Ponemos nuestra pieza de cera y esperemos a que se funda. Bien, ya se ha fundido y lo que he hecho es añadirle ya el colorante. He utilizado crayolas, las ceras de los niños pequeños, una en azul y otra en blanco para conseguir el color que yo quería. Removemos para que se mezclen bien los dos pigmentos. Y esperaremos un poquito a que enfríe, mientras vamos a preparar la mecha. Vamos a cortar un trozo de mecha un poco más largo que lo que es nuestro molde de mitad de huevo. Porque al final lo vamos a sumergir hacer para que se unan bien las dos piezas. Veis, un trozo largo. Ahora le vamos a hacer un pequeño nudo al extremo que va a ser de la parte inferior del huevo. Aprovecho para deciros, bueno, si os gustan mis vídeos, mis tutoriales, si sabéis podéis suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones, darle al like para los algoritmos y espero que os gusten. Bien, ahora con un trozo de cinta aislante, os valdría cualquier otra cinta de carrocero mismo, que pegue bien. Vamos a pegar el nudito en el extremo del molde pequeño, lo que va a ser el huevo. Así, ¿veis? Y pegamos bien. Estiramos un poquito la mecha, después al final volvemos a estirar la mecha, una vez hayamos echado la cera. Bien, la cera hace un ratito que la hemos apagado, ha ido enfriando poco a poco. Seguimos removiendo un poco, pero yo creo que ya está lista. Cuando veáis que la cera se está empezando a poner gruesa, menos líquida, es cuando debéis verterla. Echamos hasta arriba de todo del molde, el color. Y ahora vamos a aprovechar y echar en la otra mitad, que es igual que esta. También hasta el borde. Ahora estiramos un poquito la mecha, que nos quede un poquito más tirante. Si lo necesitáis, podéis utilizar cita aislante, pero yo quiero que quede un poquito sumergida. Bien, con esta cera que me ha quedado, voy a aprovechar y voy a verterla en un molde para lo que son pastillas de jabón. Y así para poder almacenarla cuando vuelva a necesitarla. Ya la tengo preparada con la parafina, con el color que me gusta. Y sería quitarlo y echarlo a fundir. Aprovechamos los últimos pigmentos. Y ahora ya aprovechamos a limpiar lo que es nuestro recipiente. Con una servilleta de papel de cocina nos vale. Bien, ya se ha enfriado lo que es la cera, tanto del molde de jabón como del otro molde. Voy a coger el trozo pequeñito, porque ahora para juntar las dos mitades voy a necesitar el mismo color. Esperamos a que se funda, esto enseguida se calienta. Es un trozo muy pequeño de cera. Desmoldamos las piezas y como aún están un poquito calientes, las hundimos por el centro. Para que nos quede una pequeña oquedad. Ves, que ha quedado un poquito hundido por el centro, eso es lo que queremos. Bien, ya la cera está lista. Y la vertemos sobre una de las mitades, la que queráis. Echamos un poquito de cera sin que rebose, extenderla lo más posible y a continuación colocamos la otra mitad del huevo. Veis como queda. Apretamos un poquito, no demasiado y lo dejamos reposar. Bien, ahora en cuanto nos enfríe un poco, lo vamos a sumergir en cera. Si no tenéis una máquina profesional, no pasa nada. Con un recipiente metálico, que sea un poquito alto, como de 20 centímetros o 15, lo llenáis del mismo color que la base que hemos utilizado, ¿no? En este caso azul, lo calentáis al baño de María y sumergís el huevo. Que es lo que voy a hacer yo. Veis, yo aquí tengo preparados varios colores, este es un azul y lo sumerjo. En cera primero y en agua después. Así nos aseguramos de que no se abra. Le cortamos el exceso del nudito que le habíamos hecho. Y volvemos a sumergir. Bien, en este huevo nos ha quedado una pequeña hendidura por la parte superior. Pero bueno, esto se podría arreglar tranquilamente sumergiendo más el huevo. Yo le voy a dar unas poquitas pasadas porque es que veáis más que nada la técnica. Por las paredes se ve mucho mejor. Pero por la parte de arriba, pues bueno, una pequeña hendidura. Me lo he dejado reposar y ahora le corto el exceso de mecha de la parte superior. Aprovecho lo que es el círculo de la cinta para apoyar el huevo. Estos son pinturas especiales para cera. Que podréis encontrar seguramente en grandes superficies en tiendas online. Y también podéis preguntar en tiendas de manualidades. Y ahora simplemente es decorar un poquito el huevo con estos colores. Como os gustaría. Tened en cuenta que tenéis que dejarlo secar boca arriba porque la pintura se escurriría. Y esto ya a vuestro gusto. El molde que he utilizado para hacer los huevos tenía dos modelos. Y he hecho estos dos. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, como han quedado los huevos. Y ya sabéis suscribiros, darle a like. Muchas gracias por verme.